Excelente, miércoles 23 de febrero para todos nuestros oyentes. Yo soy Diego Garza y conmigo está el Bomber. Buen día a todos. Nos pueden escuchar en Ciber TV, en YouTube, Facebook, yo en Bajo Ciber TV también, en Instagram, y en nuestras redes sociales cotorreo.financiero. Hoy es el día de jugar tenis, y la pregunta del día es, ¿qué porcentaje subieron en enero, al menos en Estados Unidos, los precios al consumidor, que es un récord en 40 años, esto que estamos viendo? Sí, por favor. Temas de hoy, un poquito de la situación actual de Moderna, que ha caído hasta un 70% desde su máximo en agosto, algo de inflación comparado con McDonald's y Big Mac, y temas generales del COVID y cómo a Estados Unidos ya le está valiendo madre todo el tema de los... ¿Qué era algo que al estar leyendo, recuerdo que, no sé, en enero, Diego, diciembre, en noviembre, como que todos los días que hacíamos cotorreo financiero, tocábamos el COVID y luego lo fuimos como que olvidando, y creo que es el mismo mood en el que está el mundo, o al menos Estados Unidos, ¿no? El ejemplo más fácil o más rápido es el Super Bowl, que decían que era casi nula o muy poquita las gentes que traían tapabocas ya en el Super Bowl, o sea, ya como que les valió, aquí lo importante son varias cosas, ¿no? La primera es que esperábamos, y los analistas esperaban, que al momento que empezara a bajarse el tema pandémico y que empezaran a bajarse las restricciones y que empezara, como quien dice, el mundo volver a girar, háblese hoteles, casinos, todo lo que tenía más problemas con la pandemia, pues como que iba a venir una recuperación muy rápida de nube y tal. Lo que no tomamos en cuenta era que sí estaba tomado en cuenta el tema de la inflación, y es algo que también veníamos diciendo aquí, que ahí viene el lobo, no está tan padre el tema de inflación, porque eso va a provocar subidas más rápidas de tasas y todo ese tipo de cosas, ¿no? En este, vamos a decir, lo que ha estado pasando últimamente es que esperábamos también que el tema del petróleo, el tema del petróleo fue muy abrupto o subió muy rápido, ¿no? Y esperábamos que próximamente las subidas ya no fueran tan pronunciadas y eso es lo que había provocado, obviamente, una de las inflaciones más importantes es el aumento en los combustibles, porque depende mucho de cualquier cadena el combustible. Entonces decíamos, ah, bueno, el petróleo ya no va a subir tanto, pero bueno, entran otras variables como guerra, como tal, y eso pues nos vuelve a traer en los problemas de ese tipo de inflación que vas a mencionar en un rato. Sí, 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 y digo, hablando, siguiendo hablando de todo el tema del COVID en Estados Unidos, digo, está cañón como, o sea, ahorita ya el 50% de los estados en Estados Unidos ya les está literalmente como que dejaron atrás el mandado de usar cubrebocas. Sí. Y luego, pues digo, como tú dices, lo vimos en el Super Bowl, se viene lo que es Stage Coach y Coachella en California, que son unos eventos gigantes, gigantes, o sea, cinco veces, diez veces más grandes que para el norte, por ejemplo. Sí. Estos son en abril. Y pues la misma CDC como que se está tomando ya un break, que ya, pues, o sea, al fin de cuentas es como lo hablábamos en otros podcasts, pero no sé si se le llama la inmunidad de rebaño. Sí, que el mismo, la misma velocidad que hizo, que tomó Omicron de contagiar a casi o a la mayoría, más los vacunados, este, por estadística se piensa que obviamente va a venir una bajada mucho más radical. Y ya, digo, lo vemos aquí en Monterrey, ¿no? El tema de, no sé si has visto, pero desde el jueves de la semana pasada ya el tráfico se aumentó bastante. ¿Por qué? Porque normalmente en las mañanas lo que crea más tráfico, lo que causa más problema son los niños que van a las escuelas. Entonces eso, o sea, ya es un tema que lo vemos aquí y se va a ver en todo el mundo. El problema está en que al haber inflación como ha habido, sí, leí unos datos medios, no sé si preocupantes, pero, a ver, está aumentando mucho el consumo, pero dicen, ojo, no es que aumenten los consumidores, o sea, no es que compres cinco cosas de las que antes se compraban cuatro, es que las cinco cosas ahora valen 20% más o X% más, digo, dependiendo del artículo, dependiendo de la inflación que trae, ¿no? Sí. Entonces, pues eso es lo que, o sea, pinta un panorama súper optimista en cuanto a las aperturas de los negocios y de los sectores, pero también es como que, ojo, estamos en las peores inflaciones, ojos, hay un conflicto bélico entre Ucrania y Rusia que también cabe mencionar, y lo hemos mencionado, lo comercial que hay entre Rusia y, vamos a decir, Estados Unidos, Europa, no es tan, vamos, más bien, con Estados Unidos no es tan alarmante como si lo comparabas contra China. O sea, preocúpate por los papeles que traemos chinos o que traes chinos, porque esos a lo mejor sí se pueden ver más afectados con restricciones comerciales que le pueden poner a Rusia si llega a agarrarse a golpes con Ucrania, ¿no? Sobre el tema de ventas que decías, o sea, voy a lo mismo, en enero, que fue el récord desde marzo del 2020, subieron las ventas de retail un 4% contra diciembre, y llegamos a lo mismo, que los precios del consumidor subieron 7.5% en enero, o sea, de este año al pasado, que es un récord en 40 años, que esa era la pregunta del día. Que hay como un déficit, entonces, o sea, si suben tus ventas 4%, pero los precios aumentaron 7.5%, pues, se da cuenta que probablemente las ventas retrocedieron y diferencial, porque es más caro todo, ahí es donde viene ese incremento positivo, ¿no? Ajá, y como dato curioso, otra vez, en el lado oscuro de todo lo bueno que se ve, el sentimiento del consumidor es el más bajo que ha habido en toda la década. Pero por lo caro de las cosas. Por lo caro de las cosas, sí. Ahora, hablamos de uno, de un americano, diciéndolo malamente, diciendo americano, ¿no? Pero hablando de los estadounidenses que están, llevan 40 años acostumbrados a no tantas inflaciones, y de buenas a primeras llegan a este tipo de inflaciones. Que otro dato que también es medio contradictorio, o no sé cómo mencionarlo, pero aumentan los precios al consumidor, o aumentan los precios a inflación, pero los salarios no aumentan de la misma manera. Sin embargo, si los salarios aumentan, también puede provocar inflación. Entonces, ahí es donde se tienen que estar mediando las aguas para que se quite esa nube de pesimismo que trae el gringo, pues. Y un dato curioso, que las 500 compañías más grandes de Estados Unidos incrementaron sus utilidades en un 50% en el 2021. Con todo y que apenas estamos recuperándonos de pandemia y todo ese rato. Que le están pegando, lo que he estado leyendo es que no son como Walmart, que también lo mencionamos aquí, que Walmart tenía como que una política de no aumento de precios y irse paulatinamente y tal, ¿no? Ahorita, la mayoría de las empresas importantes, la inflación que han visto, vamos a decir, desde la cadena de suministro, logística, materias primas y tal, se lo han cargado directamente al cliente. O sea, ya es como que, ah, me aumentaron los insumos 7% y mi margen era de 10, bueno, no me voy a ganar el 3, cuando me voy a seguir ganando el 10, se lo pego al consumidor final. Y también ya para, bueno, ahorita pasamos al tema de las Big Macs, pero se espera que en este 2022 en Estados Unidos haya tres subidas en la tasa de, pues en la tasa, pues, que esto podría causar que las acciones y que el mismo gasto del consumidor baje, pero por otro lado sería una forma de atacar a la inflación. Claro. No, y a ver, y era bien sabido y llevaban muchos años hablando que tenían la maquinita y billetes y recomprando y recomprando y recomprando y siempre salía el de la Reserva Federal diciendo que, pues, mientras no haya presión en la inflación, pues, ¿a quién le importa, no? La cosa es que se acumuló y qué tan fuerte puede ser o qué tanto puede durar. Pero ese término que se manejaba dentro del mundo financiero de que la inflación iba a ser transitoria está batallando mucho con los temas de petróleo y todo eso. O sea, es transitoria porque tuvimos un lapso que espero que ya se haya acabado de pandemia y tal, que ciertas cosas se alteraron de manera brusca, pero ahorita algo o lo que más se había leído que iba a ayudar a que la inflación bajara era el tema de los energéticos, pero toma, con el tema bélico y con lo demás, pues, no se ha podido ajustar ese tema, ¿no? Pasando al... Pues, estamos bastante ligados al tema, pero creo que, digo, te mandé un artículo ahí de cómo el economista, o The Economist más bien, en 1986 sacó una... No, perdón, ¿en 1967? No, en 67 inventaron la Big Mac. Y en el 86 ellos inventaron el índice de la Big Mac para ver el poder adquisitivo o qué tan cara era en diferentes países, exacto. Y, pues, ahorita ya la Big Mac ya está en 70 países diferentes y lo mismo... Creo que el índex actual que mencionaban estaba enseñando algo entre el 2004 y el 2022. Así es. ¿Le diste una buena...? Sí, pues, mira, hay nada más para que te des una... una relación... Por ejemplo, en Estados Unidos la Big Mac valía 2 dólares con 90 centavos en el 2004. Actualmente vale 5 dólares con 81 centavos, es decir, que creció un 100%. Comparado, por ejemplo, con Venezuela... Se me hizo poquito el aumento en Venezuela. En Venezuela valía en ese 2004 1.48 dólares y ahora vale 5.86. Subió 243%. Me hubiera gustado que subiera el 1000 con todo el despapá y la inflación que hay por allá. Zona Euro valía 3.29. Normalmente en los países europeos en el 2004 era más caro porque me imagino que había menos McDonald's y ese tipo de cosas. Pero, bueno, en 2004 valía 3.29. Actualmente vale 4.95. Subió un 51%. Y en el país que hubo menos diferencial entre 2004 y 2022 fue Dinamarca, que valía 4.46 y ahora vale 4.82. Cabe mencionar que valía muy cara comparada en el 2004 y actualmente no ha subido tanto. De hecho, sacaban también una relación actual para que vieran más o menos cómo estaba ese diferencial entre decir, oye, ¿con cuánto dinero de allá valuado en dólares me puedo comprar una Big Mac? Y la comparaban con China. Que comprar una Big Mac en China cuesta 24.40 yuanes y en Estados Unidos vale 5.81 dólares. Y más o menos la relación actual entre yuan y dólar es de 4.20 y la relación que hay entre el índice de las Big Mac es de 6.37. Quiere decir que la moneda, vamos a decir que el yuan está devaluado como 34%. 34%. Así es. Está muy interesante y voy a poner el link en la descripción del... Sí, está en buena onda ese... La comparación de los índices en hamburguesas de McDonald's. Sí, o sea, puedes ver cómo han subido las hamburguesas en cada país y también qué tan cara es o qué tan caro es comprarte una Big Mac y yo creo que es el artículo que de comida rápida pues más universal que hay actualmente la Big Mac. Oye, y como tercer tema... Ya me imagino por dónde va ese tercer tema. No, no, todavía no los... Ah, uf. Pero, digo, Moderna era una compañía que con todo su tema de mRNA se espera y yo sigo esperando que puedan producir distintos tipos de curas para... Pues ahorita están trabajando en lo que es el SIDA, la influenza y de hecho el jueves tiene... Este jueves reportan este... Y... Nada más en el 2021 vendieron 15 billones de vacunas Este... Y el precio de la acción se fue de estar en agosto del 2021 en 460 al... Al día de hoy rondando los 140, 150 dólares 143 la última hora que se revisó una... Una devaluación de 70% del... Ahora, yo me acuerdo que empezando la pandemia valían veintitantos dólares Sí. Yo me acuerdo que alguien me... me la mencionó como posible este... De los que estaban y ahí las dejamos pasar nada más las vimos Sí. Aquí tengo varias opiniones, Diego. La primera es cómo fluye la información y cómo la gente pues le quiere ganar al... O cómo muchas veces sin tener una evaluación real y... Y no quiero caer en... En... Criptos, NFT y esas cosas pero al final del día te subes a la moda sin tener una evaluación real y muchas veces es el mismo mercado con la inercia que traen las UBE y al momento que sacas la evaluación real es cuando hay este tipo de movimientos Ojo insisto y por eso te quise mencionar lo de... Al inicio de la pandemia valía veintitantos dólares y ahorita vale ciento cuarenta y queúble este... Que estás hablando de seis veces o algo así de... O sea es una subida espectacular pero hablando de las quince casi veinte veces que... Que llegó a subir este... A lo mejor eso no era justificable más que lo justifica como te digo el tema de la inercia que todo el mundo va para el mismo lado y creas esa demanda súper espectacular Pues va a ser interesante analizar el reporte del jueves a ver pues todo el... Analizar todo el price to earnings este... Que ya están probando el SIDA ¿no? Sí, están probando el SIDA y la influence este... Pues ver reportes obviamente en ventas pero también ver reportes de pues el valor real de la... de la empresa creo que puede haber una buena fluctuación de la acción este... Este viernes de la acción Que... Que... Que normalmente lo que han investigado creo que les ha sido... O sea, ha jalado en casi todo con el tema del ARN mensajero ¿verdad? Sí Pero pues como que era con COVID el gran ganador fue Pfizer Que era la misma... La misma ideología ¿no? O sea, ellos le vendieron como que ahí la... Sí La patente Este... Y... Oye, me estaba acordando ahorita que estábamos hablando del tema de... Pues... O sea... Tocando el tema de Rusia y Ucrania estaba viendo un... un meme donde salía... O sea, versión de Los Simpsons de Vladimir Putin Oye, saca, hace cuenta que... De que una pistola y luego de que así... Así lo hizo Y luego prende prende el cigarro Y luego saca de que, no sé otra estupidez como amenazando Ajá Y la usa para, no sé lectura Y luego saca una ballesta y cuelga su traje ¿no? Sí, cuelga su traje Siento que eso es lo que está pasando ahorita Creo que lo más... El último update que leí era que ya estaba poniendo Fuerzas Armadas en la costa para ganar maestría Lo que pasa es que como que dos provincias o no sé ya se declararon o ya las declaró él como independencia de Ucrania que la mayoría de la población es rusa de ahí entonces es muy fácil entonces ahí esos dos como que ya no estoy invadiendo ya me metí con mis tropas a los que me piden ayuda y yo los ayudo porque ya no son Ucrania porque yo casi casi líder de toda esa región los acabo de padrinar con su independencia entonces eso es lo que lo que causó más preocupación ahorita en los mercados también Oye ya como última pregunta que creo que esta es una pregunta que todos los clientes están haciendo ahorita a los asesores financieros les dicen oye conviene ahorita comprar que está abajo o esperarse o vender porque si se desata la guerra puede haber otra buena caída en el mercado entonces ya no saben si o sea por ejemplo porque si te vas de diciembre a hoy por lo que en los últimos 50 días el mercado estuvo cayendo si no me equivoco entre un 7 y un 9% y si lo comparas eso con aproximadamente junio del año pasado oye pues las personas que están invirtiendo en el mercado están ahorita entre un 1% arriba y un 1% abajo dependiendo de cómo estén invertidos eso no es tan grave dices no es tan grave no a lo que voy es que en ese lapso de 10 meses uno esperaría que el mercado te esté generando un 8% y más a cómo ha estado pagando el mercado y ahora te habla el cliente y te dice oye pues traigo un 1% abajo el banco me hubiera pagado un 5% ahorita si digo a ver normalmente y eso es algo súper importante y ahorita que estoy tomando una actualización de algo que estoy estudiando a ver una cosa es la teoría y otra cosa es la práctica pero en teoría vaya la redundancia tienes que seguir la teoría y el deber ser entonces que te hablan de una inversión en bolsa y en cualquier literatura que leas está hablando mediano o largo plazo y el mediano o largo plazo son de 3 a 5 años entonces si tú agarras de 3 a 5 años un índice cualquiera que sea casi siempre digo México ha estado medio lateral y probablemente la haya ganado los CETES pero cualquier índice que agarres por más que el costo de oportunidad que digas oye estoy invertido en Estados Unidos y me hubiera pagado el 2 ahorita y me ha pagado el menos 2 entonces me debes 4 pero probablemente con los regresos que ha tenido la bolsa y más en Estados Unidos esa UV te puede dar ese 8% en 3 años o en 2 años que justifica más que tú hubieras quedado en CETES aquí lo importante es como lo hemos mencionado es si no está directamente ligada a la economía tan grave si está ligado el petróleo y hay otro tipo de variables que nos pueda afectar pero muchas veces y me ha pasado que reportan de una empresa un problema de una empresa que vale el 2% imagínate que hay una empresa que entre todos sus grupos hay una empresa que vale el 3% o el 5% para hacerle un número cerrado y reporta que tuvo un problema del 20% y baja la mamá 5% y dices wey ¿por qué si está reportando una afectación del 20% algo que vale 5? o sea es 1 ¿por qué baja 5 acá? entonces pasa mucho con esto y hay guerra y empiezan a bajar cosas que no tienen nada que ver que al contrario hay cosas que se benefician con ciertas cosas y como quiera bajan entonces lo que yo te digo es detenerse un poco pensar saber que vas a largo plazo si estás en un activo o más en un fondo o en un ETF que se reestructura y que tiene vida propia es decir que los analistas y los fregones lo están revisando todo tiende a la normalidad cuando las cosas se componen de acuerdo y con eso cerramos el podcast de hoy que tengan un excelente miércoles y nos estamos viendo el viernes ánimo bye